Una situación extraña que no te esperarías es ver a un futbolista de Honduras con la esposa del mejor futbolista de la historia. Pero sí, ha pasado y ha sido captado el momento en que el Catracho tuvo el privilegio de guardar un momento ameno con Antonella Rocuzo. Antonella es una de las mujeres más populares del planeta, ya que es esposa de Lionel Messi, el mejor futbolista de la historia. Y pues pese a que no es una mujer que busca mucho protagonismo pese a la situación en la que está, gran parte de los aficionados del astro argentino le tienen muchísima estima. En esta ocasión se ha dado el suceso de que un futbolista Catracho se logró topar con ella en lo que parece una tienda. Recordemos que la familia del sudamericano ahora vive en Miami, ya que fue fichado por el Inter, equipo de esa localidad, y dada la casualidad que la bicolor jugó en el estadio del Inter Miami, por lo que había altas probabilidades de que se encontraran a cualquiera de las figuras del conjunto. Pero ha sido Marlon Licona quien tuvo la suerte de encontrarse con la esposa del argentino. La imagen ya le ha dado vuelta a toda Honduras, en la cual se observa a Licona muy sonriente tras el encuentro con Antonella, mientras que ella, sosteniendo una maleta, no le negó la fotografía y también sonrió para la ocasión. El hecho se dio en el aeropuerto, Honduras iba a partir con rumbo hacia Kingston, Jamaica, para encarar el duelo de Liga de Naciones, mientras que Antonella, creemos, iba con destino a Sudamérica, ya que Messi iniciará las eliminatorias con la albiceleste. Esto es lo más cerca que Licona ha estado el astro argentino y tendrá un recuerdo para decir que estuvo cerca de la mujer que hace feliz al mejor jugador del planeta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!